Ya trabajando acá en el cierre pedimetral del Arca de Noé Junto a la cuadrilla brava, la zanahoria Video para Youtube, Arca de Noé 2014 Acercando acá el terreno, donde se construyera el jardín Comedor para niños y niñas Pala me dijiste, ¿qué más me dijiste? Y picota Pala y picota Ya Pala y picota ¡Gracias!